¿Esto qué es? Hola, mi amor ¿Pero qué va a pasar? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Vicon, vicon ¿Te gusta mi amor? Sí, a mí más ¿Qué te sientes? Me encanta, se siente bacán así rico ¿Por qué no te voy a hacer más? No, tienes que hacerme ¿Cómo así? Me gusta otro poquito No, ya, ya No, no, ven, ven, ¿para qué me hiciste? Ven, ven ¡No, ven! ¡Ya, ya, ya! Ven Papa Me gustaría moldear ese labio Yo quería que me hiciera un poco ¡Ay! Sí ¿Te gustan mucho? Sí ¿Estás acá en mi casa? Sí ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás? Todo bien, mucho gusto. ¿De dónde eres? De Cali. De Cali. Ah, yo soy de aquí, de Cartagena. ¿Qué andas haciendo por ahí? Paseando. Sí, ¿no quieres pasear conmigo? Te quieres, vamos, ven. ¡Vamos! Ey, en alguna compañía. ¿No te gusta? No. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Mío! ¿Qué es esto? Me encanta. Dice que sí te gusta. Otro poquito para decir que sí te gusta. ¡Sí! 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 ¡No, Nene! ¡No, ya! ¡Ven! ¡Ven! ! ¡Ven! 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 los tienen que ir. ¡Ven! Estad... ¡Ven! ¿Ven! No, no, no.